Y los astreanos no solo recibieron este maravilloso banco de maquinarias, el gobierno de Cesar también llegó con ayudas para mitigar la contingencia del COVID-19. Fue una maratónica jornada la que el gobernador Luis Alberto Monsalvo y la primera dama Cielo Génico hicieron en el municipio de Astrea. Los estudiantes de la institución educativa Alvaro Araujo Noguera fueron los primeros en recibir al equipo de gobierno que hizo entrega de 726 kits escolares para que puedan continuar sus clases desde casa. Vamos a comenzar en el futuro de los niños de Astrea. ¡Súper! ¡Qué bendición! El futuro de nuestro coloquio está en ustedes, aquí se fila. Vamos a sacar hasta adelante. Tiene cuadernos, tiene lápiz, tiene borradores, tiene cartucheras. A mí se me percibe un bolso y yo necesitaba uno. Después de que necesitaba uno, ya me lo tengo. Al mismo tiempo, los padres de familia de esta institución recibieron raciones de alimentos para preparar en casa dentro de la misión del programa de alimentación escolar. En total fueron 5.100 las entregas realizadas por el gobierno departamental. Esta fue la modalidad que fue escogida por el departamento del Cesar para atender a nuestros niños, teniendo en cuenta que era lo más conveniente de acuerdo a nuestro territorio. Se entregaron aproximadamente 2.580 y la totalidad de las raciones para preparar en casa que se entregan en el municipio de Astrea corresponden a 5.100. Estamos muy agradecidos con la señora Cielo y con el señor gobernador por estas ayudas que están trayendo a nuestros niños y a la población vulnerable de nuestro municipio. Es un honor para nosotros contar con todo el gabinete del señor gobernador, obviamente con la presencia de él, y muy agradecido con Dios por contar con todos ustedes. Elementos de bioseguridad para la protección del personal médico del Hospital San Andrés fue otra de las entregas con la que el gobierno departamental continuó el propósito de contrarrestar la propagación del COVID-19. Acaban de dar caretas de protección, equipos de bioseguridad, gel antibacterial, alcohol, guantes, tapabocas, gorros, polainas, excelentes. La jornada culminó en diferentes barrios del municipio con la entrega de 1.000 mercados enviados por el gobierno nacional que la administración departamental ha venido distribuyendo en los 25 municipios del Cesar. Pues cae de pelo, porque imagínate sin trabajo y prácticamente ni el marido ni uno está trabajando y no tiene más ayuda. Bien, porque no tenía comida ni para hoy ni para mañana y no tengo trabajo por ahora. Una bendición de Dios y agradecemos a ellos y a todos ustedes por esta bendición. ¡Gracias!